Una vez más, el resultado final de este esfuerzo integral ha sido una disminución del 70% en las entradas ilegales entre los puertos de entrada desde el 12 de mayo. De esta manera, Blas Núñez, jefe de operaciones de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza, defendió el reciente reporte del Departamento de Seguridad Nacional que anunció alrededor de 38.400 migrantes repatriados a más de 80 países bajo el Título 8 que reemplazó el Título 42. Sin embargo, como un juego vergonzoso, catalogó las políticas migratorias actuales Clay Higgins, republicano que preside el Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja. Reclasificar la entrada como legal de personas que entraron de manera ilegal y luego decirle al pueblo estadounidense que los números están muy bajos y que tenemos esto bajo control, esto es engañoso de fondo. Por su parte, el demócrata Luis Correa aseguró que frente a desafíos como el COVID-19, el desempleo y la migración irregular que también afrontan algunos países en Europa, Estados Unidos ha comenzado un buen trabajo. Abrieron centros regionales de procesamientos en los que los agentes de CBP me dijeron que eran muy útiles para administrar la capacidad de procesamiento de personas en la frontera. Por otro lado, el Comité de Fiscalización de la Cámara de Representantes interpeló este martes al Departamento de Seguridad Nacional sobre las condiciones en la frontera suroeste que estarían afectando la salud de los agentes de aduanas y protección fronteriza y el servicio de inmigración y control de aduanas. Pasamos de unas 2.000 personas cruzando la frontera sur a unas 220.000 por mes. ¿No es eso parte del gran problema? Joseph Khaffari, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, aseguró que la oleada de migrantes complicó la labor de los agentes fronterizos. CBP y ICE no pueden continuar utilizando las asignaciones de tareas temporales y el trabajo por turnos de horas extra de manera efectiva para enfrentar los desafíos de la frontera suroeste.